Cada vez que lo veía, su miedo parecía intensificarse. A veces, después de una de esas noches, encontraba a mi hija despierta en su cama, temblando de miedo con los ojos llenos de lágrimas. Comencé a investigar sobre fenómenos paranormales y entidades obscuras, buscando respuesta a lo que estaba ocurriendo en nuestra casa. Bienvenidos a un nuevo episodio, querida familia amante del misterio y del terror. Antes de adentrarnos en la obscuridad de la noche, queremos agradecer a la valiente usuaria de TikTok, Azulita55, por compartir con nosotros su espeluznante experiencia con lo desconocido. Si tú también tienes una historia que te ha dejado helado de miedo, no dudes en compartirla con nosotros. Ahora, enciende tus emociones más oscuras, abraza el escalofrío que recorre tu piel y prepárate para escuchar una narración que hará que desees dormir con las luces encendidas. Acompáñanos en este viaje al más allá, donde nada es lo que parece y el miedo se esconde en cada rincón. Así que apaga las luces, siéntete cómodo y mantén los ojos bien abiertos. Prepara tus oídos para escuchar el relato de Azulita55. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti. Desde que mi hija tenía 5 años, comenzó a hablar sobre un hombre que aparecía en su habitación por las noches. Al principio, pensé que se trataba de una pesadilla o una manifestación de su imaginación infantil. Sin embargo, a medida que las historias se volvían más recurrentes y detalladas, no pude evitar sentir una creciente inquietud en mi interior. Cada noche, cuando mi hija se dormía, no pasaba ni 10 minutos antes de que ella lo viera. Un hombre de negro, vestido con un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Se materializaba en su cuarto. Según mi hija, el hombre le susurraba que no gritara, que si lo hacía, podría hacernos daño a su padre y a mí. Decía que se la llevaría en cualquier momento y a pesar del terror que eso le causaba, ella no podía gritar. De repente, el hombre desaparecía solo para reaparecer en el techo. Desde donde se quedaba observándola. Por supuesto, esto hizo que mi hija le tuviera pánico a dormir sola. A pesar de mi preocupación, siempre intentaba quitarle el miedo con humor, diciéndole que si ese hombre me llevaba, en 5 minutos me regresaría debido a mi mal genio. Pero, por dentro, no podía evitar sentirme aterrada por las palabras que mi hija me contaba. Trataba de consolarla y protegerla. Pero sentía que mi miedo crecía en silencio, como una planta enraizada en mi pecho. Noche tras noche, escuchaba sus pasos en el pasillo y el ruido de la puerta de su habitación mientras se dirigía a la nuestra. A veces, me despertaba sobresaltada, sintiendo que algo obscuro y siniestro acechaba en la obscuridad, observándonos dormir. A medida que los años pasaban, las apariciones del hombre se hicieron menos frecuentes. Pero el terror que sentía mi hija cuando lo veía no disminuía. Por el contrario, cada vez que lo veía, su miedo parecía intensificarse. A veces, después de una de esas noches, encontraba a mi hija despierta en su cama, temblando de miedo, con los ojos llenos de lágrimas. Comencé a investigar sobre fenómenos paranormales y entidades obscuras, buscando respuesta a lo que estaba ocurriendo en nuestra casa. Leí sobre sombras y espíritus y cómo algunas de estas criaturas pueden alimentarse de la energía negativa y el miedo de sus víctimas. Decidí que debíamos enfrentar esta entidad y proteger a nuestra hija de su influencia maligna. Una noche, cuando mi hija volvió a contarme sobre el hombre de negro, decidí enfrentarlo. Entré en su habitación y encendí todas las luces, buscando cualquier rastro de su presencia. De repente, sentí una corriente de aire frío a mis espaldas y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me di la vuelta lentamente y lo vi. Era el hombre de negro, con su sombrero de ala ancha. Estaba de pie en un rincón de la habitación. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero pude ver una sonrisa siniestra en sus labios. El miedo me paralizó, pero sabía que tenía que enfrentarlo por mi hija. Con voz temblorosa, le dije que se fuera, que no tenía poder sobre nosotros y que no permitiría que le hiciera daño a mi hija. El hombre de negro simplemente se rió. Era una sonrisa profunda y gutural que retumbó en la habitación. Desafiante, repetí mis palabras, esta vez con más fuerza, y, para mi sorpresa, comenzó a retroceder. A medida que me enfrentaba a él, su figura se iba desvaneciendo hasta que finalmente desapareció por completo. Desde aquella noche, mi hija ya no ha vuelto a ver al hombre de negro. A pesar de que sus apariciones cesaron, el miedo y la inquietud que dejó en nuestra familia aún perduran. Pero, hemos aprendido a enfrentar nuestros temores y a protegernos unos a otros, sabiendo que nosotros juntos somos más fuertes que cualquier entidad obscura que pueda cruzarse en nuestro camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!